Muy buenos días, soy Carmen Enid Acevedo y esto es Noticias con Café. Bonitas Radio. Estamos en una semana, al final, al filo de una semana bien intensa. Y quizás los días más intensos han sido precisamente. Y las horas más intensas, las últimas de ayer. Por lo que entendemos es la lucha de poder en el Partido Nuevo Progresista y la incapacidad que aparentemente ha tenido el Partido Nuevo Progresista y su liderato de escuchar lo que la gente en Puerto Rico lleva diciendo hace por lo menos 25 días. Es que no quieren la hostilidad del discurso, por ejemplo, de Tomás Rivera Chatz. Es que quieren que el país esté puesto por encima de sus aspiraciones políticos partidistas y de sus egos alrededor del partido y de la ideología de la estadidad. Es que quieren que el país tenga, de alguna manera, un proyecto político, un proyecto gubernamental, que nada tiene que ver con si somos Estado, independencia, etc. En efecto, eso hay que atenderlo. Pero en este momento, el pueblo está diciendo que lo más importante es organizar el proyecto social puertorriqueño y tener un proyecto hacia el futuro. Eso no fue lo que vimos ayer de funcionarios electos como el presidente del Senado, el presidente de la Cámara y la comisionada reciente Jennifer González. Ayer tuvimos oportunidad de conversar con la compañera Ana Teresa Toro. De alguna manera estaba pasando la conferencia de prensa después de una reunión entre el liderato legislativo, los alcaldes, algunos, y Jennifer González, para aparentemente ponerse de acuerdo en qué era lo que le iban a pedir a la gobernadora. Porque, como ustedes saben, la gobernadora decidió que se va a quedar en su posesión. En la conversación con Ana Teresa discutimos algunos, yo entiendo que los más importantes que hasta ese momento teníamos, pero yo quiero llamar la atención de dos cosas. Y es que la discusión en las redes sociales no es una discusión en favor de las posiciones que esgrimieron ayer los lideratos del PNP. Estoy leyendo y releyendo desde ayer las páginas oficiales, tanto de Jennifer González como de Tomás Rivera Chatz, sobre todo entre Twitter y Facebook, que ustedes saben que son las redes más vocales en términos de la participación del público. Tengo que decir que la de Tomás Rivera Chatz es la más que me sorprende. La gente diciéndole, quítate, tú no vas, tú no sirves, respeta la constitución. Eso es interesantísimo. Usted puede pensar que el que entra a esa página, que tiene poco menos de 200 mil seguidores, es obviamente el que lo sigue. Es una persona que está del lado de su posición política, pero también del lado de su liderato. Pues llama la atención el sinnúmero de comunicaciones relacionadas a que no están de acuerdo con la postura de Tomás Rivera Chatz. Por otro lado, me llama la atención igualmente la de Jennifer González y que una de las personas que está impulsando, oigan bien esto, a Jennifer González para su posición hacia la gobernación es Zayda Cucuza Hernández Torres. Oiga, usted puede pensar que una persona que fue presidenta de la Cámara, que bastante discrimen sufrió por razón de su orientación sexual, Zayda Cucuza Hernández. Misoginia. En un momento dado en que, aun cuando todavía lo padecemos en la política y lo padecemos en muchos órdenes sociales, obviamente estamos en otro momento que podemos quizás luchar más y la visibilidad del movimiento de las mujeres es mucho mayor y bien intenso con relación a esas actitudes. Pero el momento que vivió Zayda Cucuza Hernández, incluida cuando fue candidata a primarias para ser alcaldesa de San Juan, fue brutal al interior de su partido. Y que Zayda Cucuza Hernández se posicione ahora para hacerle lo mismo a otra mujer. Que hable, el mensaje era una cosa como tan pronto ella llegue, tiene que hacer esto, etc. Cuando usted escucha a Jennifer González se da cuenta que tiene un libreto. Acabamos de escuchar hace un rato que dijo que todo el gabinete se va si ella fuera gobernadora. O sea, todavía ella está planteando que esa es una posibilidad. Yo realmente me quedo súper sorprendida. no entiendo aparte de, obviamente, de la avaricia del poder, de cuál es la posición, por qué es que Jennifer González está en esta posición. Y yo había dicho hace como dos o tres días algo que me consta por conocer gente alrededor de ese grupo de poder. por ejemplo, entre Wanda Vázquez, Rosemilia Rodríguez y Jennifer González. A mí me consta que eso era un triunvirato que se apoyaban en ese régimen de poder, ya sea al interior del Partido Nuevo Progresista o las posiciones que estaban ocupando. Y lo discutí en un programa alrededor de todo lo que está pasando en la jurisdicción federal y quiénes son los que pueden estar o no apoyando a la fiscal Rodríguez. Y que en este momento veamos una Jennifer González que está dispuesta, dispuesta a darle esa puñal a Wanda Vázquez realmente sí me asombra. Independientemente de lo que el país pueda estar pensando que son los problemas que tendría Wanda Vázquez para asumir una gobernación libre de cualquier mancha. Siempre hemos dicho acá también que el problema de Wanda Vázquez es que participó de una organización gubernamental sino floja, sino negligente, flojísima en el ejercicio del poder. Ahí están las investigaciones que se hicieron con relación a alcaldes del Partido Popular en el medio del huracán, específicamente al alcalde de las Piedras. O sea, son el asunto de los vagones, si determinó o no que no había ningún nada que resolver o nada que investigar precisamente porque estaban involucrados los más altos líderes del partido y del gobierno en ese momento, la primera dama y el mismo gobernador Rosselló. O sea, todo eso está ahí y nadie lo puede eliminar. es un problema que tiene de imagen para ejercer el poder. Pero que después que se interpreta la Constitución sea su propio partido y sus propias allegadas en el caso de José González quien estén provocando una renuncia es fuerte y dice mucho. O sea, yo creo que aquí no, primero no han leído lo que para mí es lo más fuerte en este tiempo que tiene que ver con la expresión del pueblo y que es lo que el pueblo no quiere no quiere que ejerzan sus líderes que es ese mollero que es esa mano terrible esa incapacidad de diálogo ese discurso violento para imponer oiga y es el pueblo todo en este caso pero estamos hablando también de la base del partido nuevo progresista eso es lo que quiere la base del partido nuevo progresista a mí no me da la impresión que eso es lo que hemos visto en estos 25 días donde la gente se manifestó en la calle independientemente de la ideología política y el partido que estaba que los representa o los representó en las elecciones del 20 del 2016 y eso realmente es para mí lo más revelador de este proceso la conferencia de prensa como lo discutimos ayer fue una conferencia de prensa que las caras hablaban más que todo yo repasé las imágenes la cara de Tata Charbonnier era un poema de todas las mujeres incluida Wanda Venegas que ha estado totalmente silente los dos grandes ausentes obviamente Miguel Romero y Zoela Boy que son las dos personas que han insistido en que no están de acuerdo con ninguna de las teorías y las imposiciones de Tomás Rivera desde que viene del asunto de Pierluisi así que ¿qué está pasando en ese partido? ¿qué va a pasar en ese partido? hoy también hay una alusión de Carlos Pesqueda aquel que fue candidato a la gobernación en el 2000 contra Sila María Calderón de que a él nadie lo llamó para ser un secretario de gabinete ¿qué le pasó a esta gente? que invirtieron tanto en los bonos que ellos mismos emitieron que sus gobernantes hicieron la mayor cantidad de emisión de bonos y se quedaron pelados es que de la única manera que ellos pueden trabajar en el gobierno y chupando de la teta del gobierno que ahora Carlos Pesqueda sale a decir que se quedó esperando que lo llamaran para una función en el gabinete o sea realmente esto uno lo ve en el 2019 y no lo cree y yo creo que ese es el resumen de la semana hoy llegamos a un viernes que venimos de esas últimas 12 horas que fueron bien evidentes bien claras las posiciones que veníamos discutiendo de lo que a lo que ha llegado el partido nuevo progresista y ayer se completaron con esa conferencia de prensa con una conferencia de prensa que no solamente volvió a ser hostil con los periodistas el presidente del senado sino que el silencio cómplice de todos los demás fue brutal que emitieron un comunicado de prensa con todos los nombres de los que fueron de que ellos fueron electos por el pueblo error error yo no sé quién les está dirigiendo el proceso en un país que dice que está cansado de los líderes políticos que asumen ese discurso de que aquellos son los que mandan porque los eligió el pueblo en las pasadas 48 horas el supremo le dio la razón al país de que tienen la soberanía política que son finalmente los últimos que deciden en el ejercicio democrático de que estamos hablando de que está hablando el partido no progresista ese listado en el mismo listado que le van a sacar en los diferentes memes en las diferentes portadas en las páginas diciéndole estos fueron los que dijeron que ellos son primero que el país estos fueron estos son los que están dispuestos a darle el golpe de estado a Wanda Vásquez recuerden estamos hablando del proceso de la manera de hacer política que entendemos que el país ha rechazado en los últimos días y que el partido nuevo progresista aparentemente no lo ha entendido aquí está todo el mundo voy voy a ir a saludar a dos o tres marilia la diáspora está presente como siempre de martínez maritza crepo por buen día por gracias por estar maritza también dice buenos días adán cruz dice esto es una tragicomedia me dice una frase Wanda resiste solo por poder miren yo he pensado mucho en todas esas imágenes que se han distribuido a través de los medios obviamente Wanda Vásquez tiene es bastante me aclaman ay Dios mío perdón es que yo me senté en este cuarto y ahora parece que la gente quiere que esté por allá ya mismo Wanda Vásquez no tiene obviamente el día a día a nivel mediático y no es fácil o sea se notó ayer en las diferentes intervenciones pues tiene que tener más experiencia o moverse de alguna manera estudiar mucho más de que cómo es que esto se da para que todos los días o bueno muchas veces estén los medios pero lo que sí la veo es decidida de dónde le sale esa determinación podemos tener muchísimas teorías de que en efecto ella cree que además de que la constitución la puso ahí tiene un trabajo que hacer en este año y cuatro meses de que ella cree que puede limpiarse de esas manchas que el país entiende tiene con relación a su ejecutoria de que algo pasó en estos días que alguien le dijo más vale que aguantes ahí porque hay mucho que cuestionar y solamente al nivel de ese poder vas a poder contestar muchas cosas son muchas teorías pero de que se quiere quedar se quiere quedar y en efecto la gente lo está viendo y esa es una lectura bien interesante Yamil gracias por traerla no fue Yamil perdón Adam a Yamil Anglada saludos también que está desde Brooklyn me encanta la diáspora siempre está bien pendiente al país esa mirada de que se quede por joder la estoy escuchando mucho porque a la gente no le gusta precisamente y es una de las razones fundamentales para que el país se tirara a la calle es esa prepotencia del poder que fue lo que manifestó el chat que fue lo que vimos ahí uno tenía expresiones aquí expresiones allá pero cuando te dan un documento de 900 páginas y tú ves la relación de poder que tiene cada uno y desde donde hablan y desde la misoginia y las mujeres no valen nada o sea y yo creo que Wanda Vázquez le ha tocado ese momento en que el país necesariamente no piensa que ella es la mejor alternativa pero solamente por como la están tratando y empujándola y empujándola la gente piensa ahora vamos a bregar con ella un año y cuatro meses eso es de lectura en lectura hay gente que piensa que no hay gente que piensa que hay que sacar la mañana ¿verdad? el país se organizará y yo en ese sentido hemos visto y creo que el país tiene la capacidad para organizarse y determinar cómo lo hacemos ¿que no es homogéneo? no somos o sea ese grupo no es homogéneo el país no está desde una posición de que todo el mundo está de acuerdo entre la forma de donde venimos el asunto de clase que también ayer discutimos que se da al interior de ese partido no progresista o sea son muchas lecturas pero yo pensaría que hoy la gente está pensando espérate espérate es un problema del PNP que vayan ellos como he escuchado y he leído mucha gente en las redes que vayan ellos y marchen y las saquen que se organice Rivera echarse a las masas a ver si realmente las tiene para sacarlas porque en efecto son un problema del partido no progresista que se están matando entre ellos el país yo creo que está harto de las peleas chiquitas que nos ponen a pelear entre una cosa y otra y si eso es un problema del partido no progresista y los fundamentalistas quieren sacar a Wanda Vásquez porque no es lo suficientemente fundamentalista porque ellos van a responder a Tomás Rivera Chatz ojo me parece que entonces el lema de nosotros somos más va a quedar súper claro yo no he visto a los fundamentalistas en la calle no los he visto para sostener el gobierno de Ricardo Rosselló así que eso va a ser interesante Mariderza está por ahí estoy desajustada con todos estos políticos psicóticos el PNP debe desaparecer en un partido secuestrado por Rivera Chatz y llegó hay que orar bueno realmente eso les tocará a ellos por eso a mí me parece que es importante tirar la raya y establecerlo eso es un problema de una colectividad política que jamás llegó a dirigir el país y el país tiene que tomar decisiones con relación a eso en el momento que sea pero ahora ¿cómo se reorganiza y se organiza? yo creo que lo más importante es cuestionarle a Tomás Rivera Chatz y si no vamos a dejarlo de cubrir ¿por qué se cubre al presidente del Senado cada vez que quiere insultar a alguien? ¿por qué si realmente aquí hay otras cosas que atender que es el pueblo trabajando independientemente de ellos nosotros tenemos que seguir cubriéndolo? yo lo he manifestado muchas veces en una conferencia de prensa que no se dice nada o que no se deja cuestionar como se tiene que cuestionar los periodistas no tienen que estar salgan literalmente Iris Alicéa aunque no crea ni avalo ese grupete de alcaldes legisladores y Jennifer tampoco avalo a Wanda le encanta el poder y por eso me robó mi trabajo Iris estamos clarísimos no estamos hablando de que avalemos a uno y dejemos a otro estamos hablando de cuál es el balance hoy y de cómo las diferentes lecturas de la gente ante lo que es posible como tú misma dices que te robó tu trabajo yo conozco tu caso y sabes que siempre te he apoyado en ese sentido Wanda es que puede estar sufriendo precisamente de lo que ella le ha dado a padecer a otros y eso es una lectura súper importante es la primera pregunta que yo le haría si la tuviera de frente oiga usted está en esta posición ahora yo quisiera que usted me dijera francamente si usted se ha sentado a pensar que de lo que la han acusado usted en el pasado usted está sufriendo en el presente porque yo creo que esas son preguntas legítimas y sobre todo en el ejercicio del poder una de las cosas que a mí me pareció más interesante de la toma de posesión de Wanda Vásquez o la juramentación fue la cara de Jorge Díaz Reverón yo conozco a Jorge Díaz Reverón desde que era un abogado criminalista con algunos casos en su carrera pues fue recibiendo casos de mayor envergadura Jorge Díaz Reverón fue uno de los abogados de Junior Cápsula en un momento y la cara de Jorge Díaz no era una cara de una persona que estuviera feliz porque su esposa estaba asumiendo la posición de gobernadora yo no sé si tiene que ver precisamente con esas divisiones que hay en un partido político en el cual los dos militan porque me parece tan bien que Wanda Vásquez tiene que ir al fino con eso de que ya no es política no, no, no perdóneme usted pertenece a un partido político es verdad que usted ha trabajado con otras administraciones pero usted ha demostrado ser leal al partido nuevo progresista y ahí están sus contestaciones relacionadas con que el gobernador de Puerto Rico estaba comprometido con la corrupción cuando usted sabía en esa conferencia de prensa que el gobernador tenía un serio problema con las personas que estaban siendo señaladas de corrupción al interior de su gobierno y eso es lealtad al jefe al líder del partido esas son las cosas que son incongruentes con las posiciones hoy de Wanda Vásquez y me llama la atención que le diga eso a una colega periodista cuando en efecto no se puede distanciar del partido político porque usted milita ahí y ha militado ahí ahí están las posiciones en principio de esta administración con relación a Héctor O'Neill que fue clara con lo que había que pasar lo que tenía que pasar con Héctor O'Neill claro pero también sabemos que se ha alineado también sabemos que cuando aquí nadie estaba acusando a nadie porque no no habíamos llegado a tener la información precisa de lo que estaban haciendo los alcaldes o muchos funcionarios con los suministros del huracán María usted se fue a tomar una foto con su celular de unos suministros que el alcalde demostró que le habían tirado allí y no fue que él los dañó o que él fue negligente en el ejercicio de sus funciones o sea esa es la historia y el problema es que eso no se puede olvidar si usted tiene defensas perfecto las tiene que traer pero ahí es que yo me no entiendo realmente quiere Jorge Díaz Reverón que juez está contento está satisfecho con que su esposa haya asumido esa posición cuáles son las tensiones que hay ahí María Dersa dice por favor Carmen a mí no me sorprende para nada este binomio de Cucuse llegó hace un tiempo atrás se dijo que Cucuse era como la madrina política claro a mí no me sorprende pero es importante traerlo porque esos son los viejos estilos de la política y además de los viejos estilos de la política lo que me parece terrible es que no hayan aprendido nada de todas las cosas que le pasaron oye a Cucuse el ex representante hoy fenecido Ismael Fernández le hizo una columna en el periódico El Nuevo Día diciéndole que las lesbianas no podían hacer política ni presidentas de la Cámara se la hizo con la boca de comer y se la publicaron en ese periódico no estamos hablando de hace 40 50 años atrás los años 90 y no han aprendido nada y todavía quieren manejar la política desde ese estilo de la masculinidad wow a mí no me deja de sorprender Maribel Maribel del día el body de quien porque el de el de Tomás Rivera Chatz es impresionante y el de Jennifer estaba pero es que es que no había como ninguna una mesura ninguna era una hostilidad y era una posición de no, no, no solo voy a contestar yo realmente brutal el pueblo no quiere una extensión de RR esto no se trata de misoginia se trata de corrupción a Tomás tampoco lo quieren para defender a Wanda Vázquez no es opción en una cara de lo que el pueblo no quiere yo difiero en el asunto de la misoginia siempre tiene que ver Maribel yo difiero en eso ahora tú tienes razón el pueblo no quiere una extensión de Ricardo Rosselló pero el estilo que está utilizando el partido nuevo progresista para sacar a Wanda Vázquez es el estilo que el país rechaza rechaza independientemente de los méritos que tengan unos y los otros o los problemas que tiene ella lo podemos discutir y tienes toda la razón pero ojo hay que tener mucho cuidado con lo que la gente está leyendo y les voy a dar un ejemplo Lulu está por ahí también que bueno Carla Michelle ayer yo estaba en la placita Roosevelt que había una asamblea de pueblo toda la gente que estaba allí que tengo que decir que había de todo habían hasta miembros de la diáspora que llegaron a Puerto Rico que se van a quedar en Puerto Rico un tiempo y estaban allí participando de esa discusión que era una discusión de miren vamos a hablar aquí de cómo podemos manejar los asuntos del país a raíz de todo lo que ha pasado en resumen había gente de todo allí y todos hablaban de lo mismo yo escuché por lo menos cinco o seis personas dos personas fueron enfáticos ustedes vieron la conferencia de prensa de ahora eso es lo que nosotros no queremos o sea nada tiene que ver con la capacidad de este versus el otro es la manera en que ellos atienden los asuntos es el mollero no me importa nada sino sostenerme yo en el poder independientemente de que el pueblo tiene que pasar juicio sobre lo que está haciendo Wanda Vázquez y decidir si la quiere o no pero de la manera en que el PNP está elaborando es lo que yo creo que el país ha rechazado no se le puede soportar a unos ni a otros Jocelyn Ayzanto el aguacate está podrido completo Jocelyn qué bueno que estás por ahí así mismo Vivian Torres son ames de rapiña están todos enfermos de poder yo les digo la verdad yo no sé dónde están los psiquiatras o los psicólogos que pueden ayudar a enfocar a esta gente pero desenfocados están en cama con la monga pero escuchando gracias Marilu lo siento mucho que te mejore Daira la política del mollero exacto bueno tía es una oportunidad para que las mujeres brillen y se estén sacando los ojos yo creo que las mujeres las mujeres van a ser una son una fuerza política no van a ser son una fuerza política brutal en estos momentos desde donde quiera que estén las mujeres están asumiendo el poder en la calle las mujeres asumen el poder en la casa hace mucho tiempo el otro día me encontré igualmente un hombre en la cooperativa que me dijo mire ustedes son las que nos van a liberar a nosotros las que van a liberar este país ustedes se tiraron a la calle mientras nosotros estábamos todavía pensando cómo movernos y eso es una realidad el número de mujeres en las diferentes manifestaciones es mucho mayor la gente las mujeres haciendo lo que tienen que hacer en todas las áreas ahí está la universidad todas las instituciones yo creo que eso eso es súper importante Maribel totalmente de acuerdo Marilia no puedo creer que no estén diciendo que no puede ejercer su función porque no investigó los vagones dicen que no la quieren porque ella no fue electa exacto ese es el detalle no es que Wanda Vázquez no pueda ser gobernadora porque no fue electa ella puede ser gobernadora porque la constitución provee el problema es que usted tiene que decir Wanda Vázquez no puede ser por estas manchas de las que hemos hablado pero ¿sabes qué? ¿por qué no lo dicen? porque ellos son parte del problema y les voy a decir algo que me llamó la atención ayer Jennifer González dice que está preocupada por los 82 millones en contratos que dejó Ricardo Rosselló cuando se fue ahora Jennifer González ahora en dos años y medio esta administración lo único que ha hecho es darle dinero a los amigos del alma ahí están los millones de Andy Guillemar ahí están los millones de Lía Sánchez y Fonte ahí están los millones de Charly Rodríguez de su esposa de su ex esposa y esposa de suegra de de Lía Sánchez Catierazo ahí están los de Valerí Rodríguez Herazo ¿de qué millones está preocupada usted? ahora ¿qué era lo que usted hacía en video Jennifer González cuando iba a video regularmente durante esos dos años y medio? ¿quiénes son los donantes de su campaña? ahora está preocupada porque se fueron 82 millones en fondos públicos muchos de ellos amigos del alma esas son las incongruencias eso es lo que debería estar sacando deberíamos estarle sacando todo el tiempo lo que dice ahora en el discurso de demagogia y de propaganda política versus lo que ha hecho durante estos dos años y medio tengo una pregunta dice salvador ya mismo viene salvador con un bello para mí ¿qué sucede cuando una jueza juramenta a un candidato a secretario de estado por confirmar a un puesto de gobernador ¿existe algún protocolo a seguir para orientar o sancionar? salvador el tribunal supremo no atendió ese asunto obviamente eso tampoco estaba ante ellos yo desconozco pero aquí sí voy a hacer un comentario que también ha sido norma y que el tribunal supremo debería estar mirándolo hoy han sido muchos los casos en que los jueces se protegen unos a otros y que el tribunal supremo tenemos unos recientemente de que la mayoría ideológica del partido del tribunal supremo le tiró un toallazo a un juez nombrado por Luis Fortuño ojo no sé lo que procede soy honesta no sé puedo averiguar si procede algo con relación a eso pero eso se ha quedado en el limbo en toda esta discusión Rafa Fuente qué bueno que estás por ahí viste las reacciones en las caras de las marionetas como un guión de papagayo no no es que las reacciones miren hay una foto que si no la han visto véanla y ya estoy a punto de irme tienen que ver la foto de Lourdes Ramos es una cosa que bueno que la perseguirá para toda la vida brutal Maribel que tenga cara de boba no quiere decir que lo sea es una criminal el silencio en un rechazo al estilo de Tomás ella con su discurso de escuela pública está cogiendo de pendejo a todos la opción y no es justa para el país de usted de acuerdo contigo el discurso de Wanda Mas que fue un discurso para las gradas para tratar de enfocar su rechazo a que es una más yo no lo creo o sea eso no se lo cree nadie ¿verdad? en ese sentido yo creo que que tiene razón en que no es un ángel definitivamente lo que pasa es que estamos atendiendo o por lo menos yo intento aquí hacer un análisis de las actitudes de estos versus las posiciones en que hoy están y lo que el país debería estar siguiendo escuchando ¿verdad? y dándose cuenta de qué es lo que rechaza si es que nos rechaza yo he comenzado a hacer una protesta frente a Fortaleza desde ayer llevo cinco años para que se me haga justicia yo lo sé Iris Iris yo lo sé Aidita buenos días tarde pero seguro Doris Parán qué bueno que estás por ahí eso es lo que no podemos pasar por alto yo pienso que ella se debe ir ya que ella es fuente de la perpetuación de la corrupción en efecto la corrupción es un problema de esta administración que lo va a cargar para toda la vida y cuando va que es incluida porque son parte del gobierno un error que me parece que comete al contestar preguntas de algunos periodistas es que diga que va a dejar a un gabinete que ha sido excelente yo creo que el país está claro que este gabinete ni se oye ni se sabe quiénes son los jefes de agencia o sea es que tiene realmente es terrible pero bueno saludos bonitos yo no quería dejar pasar por alto el asunto de que el gobernador Rosselló el doctor Rosselló se fue y le firmó un diferencial de 3.900 dólares al mes al ayudante general de la guardia nacional porque había sido un acuerdo que llegaron cuando lo llamó para ocupar el puesto desde febrero pero no se le había dado mire esas son las injurias sobre ofensa en un país quebrado se llegue como a 100.000 dólares el ayudante general porque eso era lo que él ganaba cuando era coronel retirado pero lo que es peor lo que es peor es que este gobierno no funciona que se lo tuvieron que dar dos semanas antes de que se fuera Ricardo Rosselló renunciara porque desde febrero a este punto nadie había hecho las diligencias si usted tiene evidencia y esa es bien buena para Wanda Vázquez si esto no es evidencia del gobierno que tenemos de frente no es evidencia nada eso es como el ayudante general yo no me quiero imaginar los trámites de personal a nivel más bajo no me lo quiero imaginar y son las 7 y 34 ya me tengo que ir ni hablar de los 33 viajes en 26 meses de Carmelo Río o sea hablando de legisladores que fueron electos por el pueblo si fueron electos por el pueblo se pasan de viaje no trabajan cobran la dieta y son portavoces de de ese partido y más que portavoces es el es el presidente de la comisión de la importante comisión de reglas y calendario así que usted me dirá los estilos de la gobernanza esos de la gobernanza esos fueron los que rechazaron el país los que demostraron ayer el partido nuevo progresista que no quiere dejar así que vamos a ver qué pasa mañana es otro día vamos a activar el fin de semana vamos a tratar de cogernos un fin de semana que podamos bajar la tensión que yo creo que no la vamos a poder bajar por lo menos los que estamos en este trabajo se nos hace difícil porque hay mucho que seguir leyendo que seguir analizando que seguir buscando información recuerde comparta nuestros contenidos vaya a la página de youtube compártale esa página de youtube a todo el que usted crea que es importante que escuche nuestros contenidos para que se suscriban y seguimos seguimos trabajando noticias con café termina por hoy buenos días desde maryland talia guzmán excelente buenos días a usted también que bueno que la diáspora sigue de de improntum recuerden que pueden escuchar este programa dentro de poco que va a estar en youtube y también hacemos un watch party que entró ahora pues lo puede consumir en breve enviarnos información lo que quieran que nosotros investiguemos vamos a seguir haciendo los cambios que estamos haciendo y espero que hoy hayamos tenido un poco más de imagen aquí en noticias con café porque hoy tenemos estuvimos con todo el equipo éxito nos vemos el lunes si hay alguna noticia de última hora interrumpimos esté pendiente porque no creo que esto se quede muy tranquilo los diferentes bandos del partido nuevo progresista van a seguir actuando es que ver lo que va a pasar de cara a la cuarta gobernadora que tenemos en menos de 20 días éxito y nos vemos el lunes en noticias con café por aquí mismo buen fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!